Estimados amigos y vecinos del Cantón Mera, gracias por escucharme. Me siento en el deber como concejala y vicealcaldesa de realizar este acto democrático y de conciencia en el que más que una obligación de la autoridad a sus mandantes, debe ser un acto de reflexión, compromiso, probidad y responsabilidad para hacer de la transparencia y la honestidad una práctica permanente en nuestro diario vivir. Mi labor de gestión pública como concejala y vicealcaldesa la analizaré desde los siguientes aspectos planteados en el Plan de Trabajo Notariado y los requeridos en el COTAD. Primero, socializar los actos administrativos trascendentales con los sectores involucrados a través de foros, talleres y conversatorios a nivel parroquial, cantonal y provincial. Socialicé a los señores trabajadores municipales la ordenanza que regula la jubilación patronal de los trabajadores que pertenecen al Código del Trabajo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, de mi autoría. Participé en la socialización convocada por el presidente del GAT parroquial de Shell en relación con los nuevos avalúos de los catastros y se aclaró que el mercado no tenía impedimento legal para poder intervenir. Asistí y presidí la Asamblea Cantonal para el conocimiento del anteproyecto del Presupuesto 2020 en la que participaron el director de Obras Públicas y la directora financiera. Por su parte, la ciudadanía de Mera no estuvo de acuerdo con lo expuesto. Por presentarse solo montos globales de inversión solicitando una nueva reunión para el 5 de noviembre del 2019 en la que solicitan se presente los proyectos específicos para Mera con sus respectivos valores. La mencionada sesión se realizó y se procedió a explicar por parte de los técnicos del municipio las obras específicas con sus montos de valor destinadas para la cabecera cantonal. Presidí la sesión de consejo en la que se resuelve emitir el criterio favorable en el informe previo no vinculante solicitado por Coprocash para la cantonización de Shell que desde el año 2017 lo habían venido solicitando. Mantuve reuniones de trabajo con dos delegadas de COICA para tratar sobre el programa de voluntariado extranjero para el patronato. 2. Fiscalizar los actos administrativos del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera y los departamentos que lo conforman. Se solicitó mediante oficio al señor alcalde los resultados del examen especial de Contraloría realizado al proceso de registro de avalúo y control de bienes inmuebles por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 al 31 de marzo del 2015. Se entregan las copias de comodatos realizados en el cantón mismos que se procede a estudiarlos, contatarlos y verificarlos de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado. El comodato como recomendación que produjo es que en algunos casos se proceda a dar por terminado el comodato como en caso de la compañía de transportes mixtos transmera por no cumplir con los fines sociales como habilitantes del comodato. Se solicita copias certificadas de las acciones de personal o copias de los contratos de los señores Gabriel Fustillos, Jorge Jácome, Mauricio Poveda, Talía Zumba, Mónico Ulloa y Rodney Sancho. Se niega la solicitud de información por estar calificada como información confidencial no sujeta al principio de publicidad. Se solicita copias certificadas del informe económico y de las actividades ejecutadas en el Proyecto Cívico Cultural Turístico y Recreativo Agosto, mes del turismo 2019. Se entregó la información, pero el informe económico presentado carece de rúbrica de responsabilidad. Se solicita copia certificada de la sanción impuesta al abogado Alex Agualongo, o funcionario municipal solicitado por consejo en sesión ordinaria número 020 del lunes 16 de septiembre del 2019 hasta la fecha de fin de gestión de rendición de cuentas no se contaba con la sanción impuesta al funcionario. Con oficio número 006 del 12 de diciembre de 2019 dirigido al señor alcalde, se solicita se entregue copias certificadas del convenio firmado con la familia Ruález, con el que se intervino con trabajadores, personal, maquinaria y bienes municipales en una institución privada. Hasta el momento de realizar la presente rendición de cuentas, no se ha recibido contestación, contraviniendo el artículo 9, párrafo 2 de la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información pública. Se realizó procesos de fiscalización continuas in situ a las obras en ejecución y frentes de trabajo en Shell, Mera, Madre Tierra y sus comunidades. Tres, aprobar o inaprobar ordenanzas municipales en los casos que correspondan, siempre velando por el bienestar del Cantón Mera. Respecto a este parámetro, es indispensable indicar que formo parte de la Comisión de Legislación y Fiscalización, por lo que varias ordenanzas se han estudiado, tanto nuevas como modificadas. Modificatorias. Se han tratado en el seno de Consejo 14 ordenanzas, de las cuales 5 fueron aprobadas, 6 se dieron por conocidas y 3 su aprobación definitiva no pertenece al periodo de rendición de cuentas actual. 4. Apoyar la firma de convenios bi y tripartitos con los gobiernos autónomos descentralizados, parroquial y provincial para la ejecución de obras que sobrepasen el presupuesto pactado o no se cuente con esas competencias. Es preciso indicar que durante este periodo administrativo se han estudiado en el seno de Consejo 6 convenios, bipartitos, de los cuales 3 se autorizó al señor alcalde la suscripción y 3 se dieron por conocidos por no convenir a los intereses institucionales o porque no tenían el oficio del requiriente o partida presupuestaria que avalice la autorización de la firma. 5. Ejercer la función de concejal con total transparencia, honestidad, respeto a la cosa pública y vocación de servicio social. Se ha asumido con mucha responsabilidad lo estatuido en la normativa legal vigente como es el COTAR, en sus artículos 57 y 58, todos sus literales y demás leyes conexas que requieren su aplicación en el ámbito legislativo. Siempre he procurado ser la voz del pueblo en el Consejo Municipal. En ocasiones se ha tenido eco, en muchas otras no se ha podido, puesto que los actos administrativos se manejan lamentablemente con mayorías y minorías. Y por esta razón no se ha podido concretar algunas buenas ideas producto de la conversación con el pueblo o frenar otras que la conciencia civil indican que están reñidas con los principios sociales a los que representamos y normativa legal que nos rige. En mis intervenciones siempre procuro que mi voto sea razonado y reflexivo, apoyando las buenas gestiones e inaprobando aquellas reñidas con las leyes vigentes o que lesionarán o comprometerán al pueblo al que represento. De mis actuaciones en el campo legislativo darán fe las actas de sesiones de consejo e informes de las comisiones permanentes de las que formo parte a las que podrán recurrir si el caso así lo requiere. Hasta el momento he presentado una ordenanza con respecto a la jubilación patronal de los trabajadores que pertenecen al Código de Trabajo del GAN Municipal del Cantón Mera que no fue aprobada por consejo y un proyecto de aplicación de ordenanza que norma y regula la denominación e identificación de las calles, avenidas, parques, plazas y espacios deportivos y recreativos de propiedad municipal. En lo que se refiere a comisiones a más de servicio y alcaldesa formo parte de la comisión de mesa, comisión permanente de turismo como presidenta en el año 2019, comisión de legislación y fiscalización como integrante, comisión de planificación y presupuesto como integrante, el trabajo en las comisiones es arduo y tesonero. En lo que se refiere a encargos y delegaciones es preciso indicar que fiel a lo que estatua el artículo 62 literal A y B del COTAD se me encarga por dos ocasiones las funciones de alcaldesa con todas las atribuciones los días 1 y 2 de julio y 15 y 16 de agosto del 2019 se ha asistido a 14 delegaciones tanto en Mera, Shell, Puyo, Ambato y Quito en las que se ha actuado con prudencia, respeto y honestidad como lo estatua en la normativa legal vigente. 6. Aprobar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera en el que constará el límite del endeudamiento público y vigilar su ejecución. La reforma al presupuesto prorrogado que se encontraba vigente fue aprobada. Previa aprobación en primer debate hice algunas recomendaciones antes de que pasara a la Comisión de Planificación y Presupuesto tales como corregir el valor de algunos montos que no coincidían en gastos de financiamiento, gastos elevados en consultoría de avalúos y catástrofos, en inversión no constaba obras para la parroquia Shell, duplicidad de partidas en relación al patronato y el servicio que presta a los adultos mayores, no existía una partida presupuestaria para jubilaciones y compras de renuncia, se priorizaba la compra de vehículos, mal cálculo de remuneraciones, no existían los anexos de rubros percibidos de la CTA, entre otros. Solicité se haga constar una partida presupuestaria para atender el derecho de jubilación de siete trabajadores que desean acogerse a la jubilación voluntaria, dos por año, así como para compra de renuncias de los señores servidores públicos municipales. Conclusiones. Al finalizar este periodo administrativo se concluye que el trabajo organizativo ha sido intenso tanto en el Pleno de Consejo como en las diferentes comisiones permanentes. No existe un orgánico funcional acorde al sistema de gestión planteada por el Ejecutivo que permita evaluar los productos de cada unidad administrativa siendo fundamental el fortalecimiento de la coordinación interna y fluidez en la comunicación en procura de otorgar una atención integral y de calidad a los usuarios. La documentación requerida por la ciudadanía y por los concejales no son atendidos en relación de tiempos estatuidos en la normativa legal teniendo que esperar meses para despachar un simple requerimiento. No existe una cultura de diálogo informativo bidireccional entre el Ejecutivo y Legislativo considerando que una institución como el GAD Cantonal de Mera requiere el contingente de todas sus autoridades comunicando a tiempo las actividades planificadas y debiendo ser informadas formalmente por escrito o personal para su cumplimiento. Recomendaciones Se hace necesario emitir las siguientes recomendaciones Continuar con el trabajo paulatino hasta conseguir que todas las ordenanzas requeridas en la administración municipal se actualicen a la nueva normativa legal social y administrativa y que sean socializadas oportunamente con la comunidad cantonal. Que se realice el seguimiento a los procesos requeridos por los usuarios que se encuentran sin despachar en los diferentes departamentos y se sancione al responsable por incumplir lo estatuido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Que se establezcan espacios informativos del Ejecutivo hacia el Legislativo en el que se den a conocer con tiempo actividades o eventos planificados a realizarse de tal manera que todos podamos asistir con invitación formal, escrita o personal. Elaborar un manual orgánico funcional que permita dar seguimiento continuo al proceso y definir con claridad las funciones de las diferentes unidades administrativas de tal manera que permita cumplir los objetivos estratégicos y facilite la coordinación interdepartamental. Que se planifiquen procesos de socialización con la comunidad cantonal cuando se refiera a proyectos, ordenanzas, presupuestos, actos administrativos o legislativos que afecten o requieran del criterio popular, sistematizando los insumos producidos en los diferentes talleres, socializaciones y conversatorios antes de ejecutarlos. De esta manera cumplo con el mandato legal de rendir cuentas a mis mandantes sometiéndome a su juicio crítico sobre mi accionar legislativo como concejala y vicealcaldesa del GAT Cantonal de Mera. Muchas gracias conciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!